El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Primero que todo, para construir un jailbreak sabemos que es necesario tener que estar encontrando una vulnerabilidad que luego es pulida hasta que se convierte en un exploit, tenemos al día de hoy el que ya liberó hace varios meses atrás RealBrightyApp y este exploit es el que está utilizando el jailbreak de Taurin para tenerlo pronto allí en iOS 15 pero también tenemos a John Akerblom que la semana pasada estuvo liberando otra vulnerabilidad un exploit en realidad ya está listo para ser utilizado e incluso sería compatible allí en iOS 14 y ahora se añade una tercera persona que ha mostrado un trabajo realmente impresionante allí en iOS 15 que es China 520, él en particular ya lleva varias semanas mostrando allí en su cuenta de Twitter el trabajo que allí ha estado consiguiendo, por ejemplo acá podemos ver que ya ha conseguido trabajar todo lo necesario allí con el Amfit, de hecho si lo comparamos con los logros que ha tenido el equipo de Taurin 15 el de Coolstar, vemos que ya ha llegado incluso a este sexto paso pero China 520 no se quedó allí en los días en los cuales Teamstar estaba anunciando a la comunidad de que el equipo de Coolstar había logrado allí un avance importante en su herramienta vino China 520 y le estuvo comentando con este video de que hey, yo también estoy haciendo lo mismo y le estuvo compartiendo hoy un video que es el que vamos a estar revisando a continuación lo primero si es que vemos acá la imagen podemos ver un dispositivo que es un iPhone XR es decir uno que tiene un procesador A12 y que se encuentra en iOS 15.1 ahora si es compatible entonces con un dispositivo que tiene este procesador lo más posible es que también sea compatible con todos los superiores e inferiores que se encuentren allí en iOS 15.1.1 bajando hasta llegar a iOS 15.0 ahora el video que él estuvo compartiendo es este que vemos en pantalla ahí entonces está el dispositivo muestra todo lo que es la parte de los ajustes va a la pantalla de inicio, abre esa aplicación, presiona el botón arriba para estar realizando el jailbreak y es lo que se empieza a ejecutar ahora mismo tenemos esa ventana con toda esa línea de comandos que va a empezar a mostrar todo lo que se está realizando ahora en el dispositivo es un poco complicado, se tiene que estarlo entendiendo porque muestra una aplicación que está obviamente toda en su idioma el cual es el chino y luego finalmente muestra que ha accedido allí a los archivos internos eso da la impresión que viene a ser como una especie de filza como un gestor de archivos para estar explorando y estar mostrando de que efectivamente se ha logrado todo el acceso que se necesita allí en el dispositivo esta es la primera demostración que él estuvo compartiendo es un video realmente allí inquietante y que llama mucho la atención porque sin duda el trabajo de China 520 va a empezar a dar que hablar de ahora en adelante y esto no quedó allí nada más, luego estuvo compartiendo y esto es lo que llama la atención, mira la fecha nada más es en diciembre del año pasado todo lo que es la demostración de un jailbreak del tipo rootless que es el que se está esperando obviamente allí en iOS 15 de hecho este video y el que te acabo de mostrar lo estuvo él compartiendo allí en su canal de YouTube no tiene muchos videos allí en realidad pero estos dos últimos son los que han llamado hoy más la atención de hecho voy ahora a reaccionar a este segundo porque en realidad no lo he visto, lo he dejado ahí nada más dije este no me lo quiero perder así que lo vamos a ver ahí a continuación pero podemos ver similitudes con el anterior muestra que el equipo efectivamente se ha ejecutado allí ya el jailbreak muestra que también tiene acceso a las carpetas que estuvo mostrando recién muestra que, como lo dije recién, muestra los archivos ahí los delete al parecer viene a ser una especie de filza una aplicación probablemente que él ha modificado o que él ha creado pero vemos que ahí realiza un resprint y eso es importante el reinicio rápido del dispositivo y luego que éste llega allí a la pantalla de bloqueo es aquí donde las cosas se ponen buenas porque lo empieza a desbloquear y mira nada más lo que va a estar apareciendo bueno, le va a colocar el código obviamente ahí para estar entrando y ahí lo puedes ver ese es el Assisted Touch este botón que nos permite, ¿cierto? utilizar funciones como el botón del Home cuando éste se encuentra dañado y obviamente está tuiteado si te das cuenta es un tweak el que está funcionando allí lo tiene incluso con el icono I del Jing Yang vuelve a ejecutar todo lo que es el jailbreak y ahí el icono sigue permaneciendo ahí de manera como oculta o media transparente pero vemos que, wow, eso ya es grande fíjate todos los accesos ahí que ha estado teniendo y esto él lo estuvo compartiendo como te lo mencioné recién allí en el 22 de diciembre del año pasado así que muestra ahí todos los archivos las rutas donde se encuentra cada uno yo no puedo creer que esto haya pasado desapercibido tanto tiempo que haya estado allí o el oculto por decirlo de una manera allí en las sombras pero ya China 520 viene a ser una persona que sin duda como mencionaba hace un rato va a dar que hablar otra persona más que se añade a esta comunidad porque creo que todo lo que ha hecho es absolutamente pro jailbreak desde estar trabajando de manera independiente con el exploit estar creando su propia herramienta su propio gestor allí de archivos como Filsa y estar allí utilizando un tweet que al menos no conozco su nombre de hecho fíjate que la aplicación le puso hasta un icono también del Jinjang entonces ahí abre todo lo que es la aplicación de TikTok para estar viendo que efectivamente está funcionando pese a que el jailbreak rootless está ejecutado allí en el dispositivo luego sigue mostrando allí todas las carpetas es impresionante en verdad yo lo veo esto y digo wow, ¿por qué no salió antes? ¿Cómo la gente de Uncover y de Coolstar no están ahí trabajando con China 520? pero hay cosas que ellos también han estado conversando que es lo que te voy a estar mostrando a continuación pero antes de eso fíjate porque ahora empieza a realizar una modificación dentro de una aplicación ahí al parecer como que está inyectando algún tipo de tweak como me da la impresión que también va como incluido con Flex y fíjate que ahí aparece un texto que lo está moviendo entonces está modificando aplicaciones también del sistema de TikTok ahí que lo puede estar viendo que está ese texto como flotando entonces ya vemos ya por lo menos dos tweaks que están ahí corriendo y puedes demostrar que efectivamente su jailbreak está funcionando sin ningún tipo de error lo que acabamos de ver son cosas que de manera nativa no se pueden estar realizando allí en ningún iOS pero vemos que él sí lo está realizando vemos todos los cambios ahí que se están ejecutando probablemente la forma que él ha utilizado para estar instalando los tweaks no vemos a Siria por ninguna parte entonces parece que de esta forma en la cual con su herramienta es que se estaría consiguiendo la modificación de las aplicaciones creo que esta misma técnica podría utilizarse incluso para estar modificando a WhatsApp cierto con Watusi a YouTube con Zerkio a Facebook con Woof a Messenger con Shark que otra cosa tenemos también a TikTok cierto podemos instalar otras aplicaciones es Instagram cierto con Rocket así que wow yo de verdad lo veo y me sigo sorprendiendo como te mostré recién yo este video no lo había visto y es ahí donde concluye entonces esto no quedó ahí nada más luego China 520 empezó a compartir el código empezó a liberar las cosas que él ha conseguido y obviamente esto llamó la atención de Teamstar que es el que está encargado del exploit en el equipo de Taurin y dijo esto luce bastante bien Coolstar y yo hemos trabajado en estar finalizando todo lo que es la parte del desactivar el code design así que parece como que se van entendiendo como que han iniciado algún tipo de conversación no sabemos si esta a lo mejor se va a generar una futura colaboración para que él también pueda estar compartiendo con el equipo de Taurin cómo ha conseguido todo esto o no sabemos si es que también puede estar en algún tipo de conversación con la gente de Uncover pero sin duda es algo que ha llegado ahora para quedarse a la comunidad y ahora para concluir te voy a pedir algunas cosas que podamos hacer la primera te voy a dejar el canal de China 520 acá en la descripción de este video y dale ahí a suscribirte activa todas las campanas de notificaciones y que le empiecen a llegar hay un montón de avisos de que los números de sus suscriptores van creciendo y que también entres a ver estos dos últimos videos que son los que vimos en este noticiero y vayas ahí y le des al botón me gusta le des a compartir déjale algún comentario de Buena Onda felicitándolo muy bien por tu trabajo espero pronto lo puedas estar liberando que te vaya muy bien la gente en la comunidad latina está muy feliz por ti pura Buena Onda por favor así que denle ahí me gusta para que también él vaya viendo que las visitas y los likes van subiendo allí con todo lo que es sus publicaciones y otro que no te puedes perder es el podcast con suscriptores este que tuvimos el fin de semana pasado justo con Iberton de Brasil y también con Fran de Ecuador en una charla muy amena ahí que va a pasar con este Yelper será que ahora hay que estar pensando en el Yelper y Dayo es 16 y olvidarnos con el del 15 yo creo que con el que hemos visto ya la respuesta es bastante clara pero no te vayas a perder la opinión de ellos dos y ya cuando el Yelper salga o cualquier otra novedad que tengamos tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!